Saludos cordiales a cualquier ser humano de la Tierra o del Universo que hace de este video por cualquier medio cibernético desde una de las garitas del Castillo del Morro observando lo impresionante de esta estructura y lo formidable que son estos muros estos muros fueron construidos durante 40 años y estos muros demuestran lo poderoso y lo magnífico que era el Imperio Español pero también esto es el tamaño de nuestros sueños muchas veces pensamos que nuestros sueños son tan grandes que son irrealizables pero hay que tener una valentía tan enorme como las murallas del Castillo del Morro por eso te digo estudiante, querido cibernético que me está observando querido ser humano que me está viendo en este momento aquí en el Vío San Juan quizás no me vea claro porque hay mucha oscuridad aquí y quizás pues no puedan apreciar mi figura porque honestamente pues hay poca iluminación pero sí me gustaría que todos vieran no solamente lo formidable que son estos muros no solamente lo formidable que es la historia de Puerto Rico no solamente lo único que es la historia de Puerto Rico no solamente lo único que es la historia de Puerto Rico no solamente lo único que es la historia de Puerto Rico no solamente lo único que es la historia de Puerto Rico no solamente lo único que es la historia de Puerto Rico no solamente lo único que es la historia de Puerto Rico no solamente lo único que es la historia de Puerto Rico